Buenos días, buenos días a todos, buenos días a todos, saludamos a todos, saludamos a todos, buenos días a todos, Señor Jesucristo, en el día de hoy, buenos días a todos, muy bien, muy bien, muy bien, y muy bien, un canal de bendición de todos, buenos días a 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 todos, a todos, en Europa, Estados Unidos, Centroamérica y Sudamérica, todos los demás y en Bambúra, diferentes comunidades que nos acompañan a través de Facebook, en Bambúra, Nuevan Habluchas, Nuevan Berlí, Nuevan Berlí, Nuevan Berlí, Nuevan Berlí, Sonido de São Paulo, Unión de Bambú, Nuevan Berlí, Nuevan Berlí, Nuevan Berlí, las relaciones de la Comunidad de surtout en Brasil, por lo que queremos que nos acompañen en Brasil, y nos hablo con problemas con problemas, y en nuestro mundo, tenemos que decirte que abandones de la Comunidad, pero a pesar de que esta causa para Dios, para el infinito amor, que no se hagan por el amor, que no se hagan por el amor, que no se hagan por el amor, ojo bien con la casca ambas tal vez joven causa y con apestaban sin jika o sea y con a mi chayamón señoritas y jóvenes o que con la panía con a pesar de que el mundo picasca manda casa y con atiapas hoy matenta según una recorrijo pipas pero siempre señor tamaño espada ni opa marina capa en chico y esco que con apaneo con el maíz pisa o maíz al lugar pisa causa nacos papas o kimbika mayoría que hay tiempo con aplica por motivo de trabajo siempre mamita para la pintura paña o pa manda o familia manda ancho risca may pica por cuestión de trabajo para la familia fuera de la familia fuera de la familia fuera de padre madre caspapas siempre señor niu kawan cascata indendispa señor ta maniaspa causa nacan chi chechina causas pasami niu ganchica sin sito cruzpa su fortalecimiento espiritual tab chari ringa huyashka o que con apaneo con apica tucuiza familia caringa pero taita dios paña o papi masina chari canchi o que con apanecona dios paña o papi ka niu ganchi es una conaca ser humano ca punjandami niu ganchica culpable canchi taita dios paña o papi ka sinagami pero dios que es misericordioso señor jesucristo que vino a este mundo señor jesucristo que vino a este mundo señor jesucristo mascarca chanag pica hasta que la muerte se pare en el canacho matrimonio pericuapas chanag pica niu ganchica señor jesucristo ta chas canchi señor jesucristo pa huyai ta intendispa ha piscanchi che huyeipe aunque masyaki conas y corrigpi ma problema te agpi wakana te agpi pero señor manbilla son choqueo con apaneo cona chanag pica conan kai orasbi taita dios pa ximigo taita chongapak temata chari ncic el santo el verdadero tercera parte ta ricopa xuncic huyea xca oki o con apaneo cona kai tercera parte pi matanin taita dios pa xime chanag yetta jovenvo kukuna pan yukuna kai oras kunaapi niya kai c� » Bayern стоит per studianga pa kai hirei home n scout «nostia kuna pe ricopiga ning kai State don't you know when all those hours manda k 12 static 100% verano asistente asistencia konna bene con lechikun mante να man ning universita kuna api wakine oki kuna pan yukuna kapangecchi porque el principio de la sabiduría es temor a Jehová. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Amén. Gracias. 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 Es importante seguir los cinco pasos. Gracias. 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 de espíritu santo de Dios Dios ya está obrazca cancha o quita cipanita en yucata pita casuapas espíritu señor rimag pica tal vez líder o que con ayuda a que está cruzca mundo espiritual pica taita Dios tamaña a que Dios manda Dios pacimita ricochizca tal vez uno que otro que o que comanda que familia manda líder o que con tal vez ayuno te arcapacare pero Dios que es misericordioso y persona tajatari chiquacan yuspa voluntad pi chai xina jatarisca casuaca chai pasadu taca saquishpa ño pa marina canchi huyashka o quikuna panikuna porque señor nin yo también te guardaré su promesa ta cun su garantía ta cun señor pero niu canchi señor pa voluntad pi ca usan a juke o quikuna panikuna señor kana yuyacho señor kak patache dios mikan dios de misericordia mikan o aquí mikan dios de misericordia taja intendinche are dios de amor mikan dios de misericordia mikan pero tambien es dios de justicia tambien es dios celoso tambien es dios consumador dios consumador mikan pero que hay momento pika dios nara consumanjo dios de amor justicia trasora dios que hay mandami conan que hay momento pika niu kakashpa panikakashpa o kikakashpa ima pichare debilidad taja charinchi ima pichare che debilidad o an niu canchi pandarir canchi pero señor kak dios de misericordia dios de justicia ca imandami justicia trasora di ning niu kakashuia jonirami mas kawainihun chuximi pichimashpaka niu canchi señor ta mas kakpika niu canchi señor ta kazushpaka tikpika niu kakashkandaka chai hatun jakikunashamunamandaka pakashami ali chishami ning huyeshkaukigo panigo ka iglesia filadelfia taka chai xinami remarca chugaran tia ta kurka porque eran cristianos verdaderos que tenían temor hacia el señor huyeshkaukikuna panikuna chai manda versículo 12 chikukpika nin huyeshkaukikuna panikuna y aquí yo vengo pronto o de ten lo que tienes para que ninguno tome tu corona chukonsejo ta mas kum niu kakas pronto mi chamus niu kakanyapas mi chamus niapas amunakashkamanda intendisbaka kanga retenen nacho charihungi hapinge kaman kuskang man kuskata ukan hapiskataka amasukuna kichuchun chai kuskata chai koronataka kanga charihungi nispasimang huyeshkaukigo kuna panigo kuna que bonito sera taita dios pa voluntad kakpika ya chajuna kona kamontona estiang nacho corona manda shupunya kona dios pa voluntad pika rikushun chimi que bonito sera con los 24 ancianos señor pak trono niu kakpi koronata nyukanchi umamanda hapishpag chai koronawan che 24 troncianondi aleluya nispas señor tarikonosena kuna kakasumang mikanga kujyeshkaukikona panikona señor kak nyukanchi mania su koronata kushka tachari chai koronata kak amas chingachingi chunin chai koronaka wakimika chai koronata pinsanchi chai koronaka su titulo sinapashkan su poder su autoridad paskan kujyeshkaukikona panikona pero chai koronata u chai autoridad hapishkata kak paktara su kichuman kukyeshkaukik kukyeshkaukikona panikona versikolo 12 kik versikolo 12 al que vincere yo le haré columna en el templo de mi dios y nunca más saldrá de allí y escribiré sobre él el nombre de mi dios y el nombre de la ciudad de mi dios la nueva jerusalén la cual desciende del cielo de mi dios y mi nombre nuevo kai versikolo 12 pi hasta kata yu harina tian kukyeshkaukikona panikona al que vincere yo le haré columna en el templo de mi dios yu harichun kukyeshkaukikona panikona su construcción o su wasitaka imatachari obviamente kukyeshkaukikana chuchayi wasitajuranga maestro kukyeshkaukna pulumna kikyeshkaukimenshkung jekulumna yu harika pero firmitan kna kk reto y 雲 dutra nishongja ayak kukyeshkaukki may pime k in shidapa sin jil apat prestige kkima sin jil pate pica de acuerdo al piso más la piso tasea chinakas papás ya y acotin ayan y chai columna con acá maya en gata en sierra chocan nivelado promada a pronunciar promado y nivelo en sea chinakán ya firme recto más la piso tawas chinakas pero chepiso para resistencia tajan bueno niu ganchi que campo como una bioyacta pika usas para cápica tal vez 120 kaman ayan oa kinga 150 kaman ayan de dos a tres pisos ya de chingapak cuyash kaukikona panikona pero total es que ama chaita para razón ni ni mi solamente columna correcto canakan nivel picana can ya sasaya riska check columna gmi ni a pata gutas ralpi tukui imata ralpi pas ceguas itaka check columna chari con cuyash kochikona panikona chai china kai pika riman al que venciere yo le haré columna en el templo de medios y nunca más saldrá de allí señor kanio canxi tag como iglesia tag su columna tachina miro raja ni nani conjo niu canxi chaipi casi físicamente que guasi tachari huchun niu canxi columna tukus pasai harina tan anin yo huyash kaukikona panikona su símbolo kan muchas veces su waukikona panikona panikona niska apocalipsis libro teca na linga papas munan chicho solamente hablan de los animales manzana eita animal konataya parlang no se manzana eita manzana eita manzana yame nishikami kan oakin bika nishikami kan kuting oakin gona kalish wapsen na intendi en chicho are shinji mikan pero siempre cuando taita dius pak simi gutas ikungapak señor pak dirección da manyash pak señor pa autoridad lo que es libro de apocalipsis símbolo su autoridad su poder su orden su autoridad su columna si no recorri na can o recorri na canxi o su manda o su puxa yo canxi que hay planeta tierra que causas para ganar bajo la ley causante bajo la autoridad del estado y bajo municipios causante hasta ochilla comunidades chariño canxi gobierno comunitario paico napas chariño su autoridad su columna si nacan representan iglesia su columna pastores ancianos junto de la iglesia o junto administrativo o que con la panicona ya hicieron como iglesia su columna su autoridad está chariña canxi señor la palabra la palabra y la misma su capítulo con la mano que apocalipsis es pericuris para cariño y matatan en como iglesia que hay doce tribus de Israel mandan o mandan representan porque yo haré columna en el templo de mi dios en el templo de mi dios que tal vez físicamente con la congregación con la templo en el templo de mi dios la nueva jerusalén la iglesia de mi dios y mi nombre nuevo mucho su tío más dios arquitecto caimándaca dios mi muy sexta capis paca castro rang y nispas y marca y muy sesca chaita chasquispaca tal como está tal como dijo dios rarca ni su cosas ya pases muy sespa monasca casta alicanga nispas ruasca canna carcacho huyaz cao qiocuna panigocuna y chai tabernáculo ca tukui tukui mi señor jesús manda paslan tukui tukui mi señor pan vida manda paslar caimándame caibipas chaita paslan huyaz cao qiocuna panigocuna salaguta yoyaringa paisa chai mayali pasunchi huyaz cao qiocuna panigocuna libro del antiguo testamento éxodo capítulo 25 verso 9 tag yaringa paisa huyaz cao qiocuna panigocuna éxodo capítulo 25 verso 9 píc señor para palabra casa jimapan conforme a todo lo que yo te muestre el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios así lo haréis epiquito quitta niukam andashkataixon ya más la rinko hop genetic hacia levanta tanto tabernáculo tal o tanto así tan y son ya tanto así te y tanto ocupe y macos hasta los rachos mandas catapas chastas ranginen versículo 40 lo mismo ni pan mira y hazlos conforme al modelo que te he sido mostrado en el monte imagíname un cupica más rico chichar cami chai chiena sus rangi chai chico chiscata kating en ispa me si más cata charín chico y es kaukyo con apaneo con dos chai manda mi que apocalipsis pero si más ca sin acá metáfora can o chimba por aspas y manjo y es kaukyo con apanejona lo mismo versículo 30 26 30 vipas taita dios paksimika chaita zata simán y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte sin acá pica que apocalipsis libro pipas chai me siempre su chimba por aspas riku chishkamikán nishpa nyukaka jimapane huyash kaukyo con apanejona hebreos libro pipi imatata rimán hebreos capítulo 8 verso 2 pipi salagota entendi nahungapak huyash kaukyo con apanejona hebreos capítulo 8 verso 2 kasanipan ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el señor y no el hombre porque chai mandami señor ca chai tabernáculo se levantó el señor y no el hombre porque chai mandami señor ca chai tabernáculo se levantó el señor y no el hombre ministro del santuario de aquel verdadero tabernáculo se levantó el señor y no el hombre los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales como se le advirtió a moisés cuando iba a erigir el tabernáculo diciéndole mira a todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte porque señor pausay señor pa vida jesucristo pa vida ta rikuchina mi carca chai ta rikuchina pa mi pero guasiwa rrash pa señor ca rikuchina chai mandami kaya pocales el libro pica chai ta ya ta parlan jesucristo chai pica na gan jesucristo mi chai guasi jesucristo mi chai tabernáculo pero ni u kanchi jesucristo mi chai kriko naka como columna autoridad ta chariringa chai ocupica y mata ronaka suapas oa kinga tal vez mandan a junga oa kingo naka tal vez porque que hay cosas ta parlanca paca o kikona panikona tal vez oa kingo naka paca nashina intenden a psuena porque chai ocupica ministro con a tiana mican señor ca como presidente de ecuador pero chai ocupica congresistas con a nacho chai paca o pastores o kikona tien misioneros con a ganga bueno dios ya chan totales que ni u kanchi chau kumaya kuspa tin tu gusta sirvig ya paskaspapas alikasasami ya ni minacho señor ya chan huyashka o kikona panikona tal vez es kubagotahapish papichak paskaringa o tal vez na kashpaka aleluya takundos paskaringa pero dios sabe totales que señor nin cada cristiano man huyashka o kikona panikona ni u kapash kango nataka y matata jiman ni u kapash alikishamiche haton ya kikona samuna oras paka nin y mashpak porque señor pa bajupi señor takazuspa causa kushikamanda huyashka o kikona panikona que lindo estar en la presencia del señor huyashka o kikona panikona chai mandami taita dios paskimi pinin nacho chai templo kupika ni u kapash kango nataka kolumnatami rashanin eskriberen ning nacho chavashaka todavia kango napashutika eskribishkami kanga chai wa se ocupe en el nombre de mi dios y el nombre de la ciudad de mi dios ni a su pueblo Nueva Jerusalén chai kanishunza kai capítulo 3 ta rikuk pika chai da paslan pero katishpa rikonchiman ni a capítulo 21 pika silo nuevo tierra nueva nueva la Nueva Jerusalén da rikuchin chai pikao gusanata paslan kweyashka o kikona panikona matatan inchi kweyashka o kikona panikona entonces musuk shuti wan karenga musuk shuti ta kunata paslan kweyashka o kikona panikona nukanchi kakai pachapika tal vez bueno diferentes shuti hutan nukanchi papitukona mamita kona wachak papito nishunza wachak mama wachak taita kona shuti chishka guan kanchi nacho pero chai shuti wanga naka nachu kanchi señor pao presencia pika huyashka o kikona panikona shuti pas kambiarishka kakana kana kanchi huyashka o kikona panikona nukanchi pa kanchi pa kanchi pa fidelidad chai taita dius pa huyei man u taita dius pa huyei jajaktaman kakak.. a pa nakashikata siko ching chay manda minukanchika kai pachapi kai pachaka temporal jakan kai pachapi kohsanaka peregrino jakan chini j espirito seyor ya tayari chikpimi chinalabanza juksikata pas huyanchi yachanchi huyashkau kikona panikona temporal jakan kai pachapi kohsanaka Pero la ley de la vida es Al que venciera yo le haré Columna en el templo de mi Dios Y nunca más saldrá de allí Y escribiré sobre él El nombre de mi Dios El nombre de la ciudad de mi Dios La Nueva Jerusalén La cual desciende del cielo De mi Dios Y mi nombre nuevo ¿Qué hay pasaje o qué versículo Lo con acá Su contexto Con la ambas Ticles para si con la con Mi tiempo Y es que una panica Señor para presencia Manda Señor para la demanda Señor Pero total es que Su Nueva Jerusalén ¿Qué hay pasaje o qué versículo? womxar como columnas, con autoridad, o con privilegio de servir al Señor en diferentes áreas. Ya está mi Señor que hay iglesia a Filadelfia, man, rico chín, y hacha chín. Entonces, no podemos decir que la Iglesia de Filadelfia nos podemos decir que es la iglesia que hay una pregunta. ¿Que hay siete iglesias? ¿Que hay iglesias? ¿Que hay iglesias? ¿Que hay iglesias? No hay iglesias que hay que buscar el Señor? Nada más y nada menos que la iglesia de Filadelfia. Pero siempre hay iglesia que hay que buscar la iglesia. porque yo conozco tus obras y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta la cual nadie puede cerrar porque aún tienes pocas fuerzas has guardado mi palabra y no has negado mi nombre era iglesia carnal pero nada más y nada menos iglesia filadelfia tal y cachirca como iglesia filadelfia iglesia filadelfia pero permanecer con la doctrina que la iglesia filadelfia palabra filadelfia la iglesia filadelfia amor fraternal iglesia filadelfia ya amor fraternal no hay amor fraternal practicas pasamos la iglesia filadelfia no hay amor fraternal no hay amor fraternal no hay amor no hay amor no hay amor no hay amor pero no hay amor la iglesia filadelfia todavía siendo hijos de Dios Escogido de Dios Todavía malas prácticas Prácticas Uno que otro Aunque tienes poca fuerza Pero no Debilidad La cual nadie puede cerrar Porque aunque tienes poca fuerza Porque aunque tienes poca fuerza Has guardado mi palabra Debilidad 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 Porque has guardado mi palabra En la casa de mi Padre Hay muchas moradas Se morada Tacharensi Se huasi Tachseñor Preparanga Para riscata Entendispa Problema Ya que seamos Pero vámonos Con la ayuda del Espíritu Santo En la mano de Dios Hermanos Hermanos Paginene Mijo Ya que Ocuna Pane Ocuna Kay Iglesia Se abuela Debilidad 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 Señor Germán Y aquí yo vengo Pronto Retén Lo que tienes Para que ninguno Tome tu corona Kamba Autoridad Kamba Corona Pipa Su Hapichunga Masa King Gichu Y acá Niapas Misamusha Niapas Mitigra Musa Yari Akan Ginin Señor Pag Rimas Que Palabra Con Aka Ocuna Paginene Paginene Señor Paginene 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 Su Ya Punja Samin Erka Señor Paginene Paginene Su Ya Tiempo Trazado Mikan Ca Mundo Paginene Más de Dos mil Más de Seis mil Bueno Científicamente Paginene Millones Tapar Lans Si Na Iman Mikan Gan Me Echan Dicho Pero Señor Solamente Riman Y aquí Vengo Pronto Ning Kaya Kas Pag Kaya Wata Kas Pag Si Pero Señor Viene Pronto Hermanos Si Paginene 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 Tukui Kaya Misora Ta Uyan Ajo Oki Ocona Pane Ocona Amigas Y Amigos May Han Logar Paginene 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 Tukui Radio Oki Oconata Pane Oconata Sin As At Kaya Misora Nueva Nueva Vida Estereotapes Compartis Pakati Paginene Taita 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 Dios Pase Taita Taita de Dios Señor aunque has tenido poca fuerza pero has guardado mi palabra ni para mi Señor Señor para que se masca palabra Señor para que permanece y ayudas y ayudas para que se nos acompañe imagíname que iglesia de Filadelfia que se nos acompañe Señor que se nos acompañe Señor cada ocita cada panita Señor bendito que mandame cada uno que se nos acompañe Señor que se nos acompañe que se nos acompañe que amor fraternal que practicamos que amor fraternal que se nos acompañe que se nos acompañe Señor para que se nos acompañe Señor para que se nos acompañe Señor bendito amado Padre para que se nos acompañe que se nos acompañe y que nos acompañe nueva vida estereo canal de bendición que nos acompañe Señor paguen paguen en mi Señor yo que pane Adelita manda o que David manda los demás pane o con amanda o que o con amanda o que o con amanda o que te dice Dios Mundo no hay amor pero en medio de prueba Señor pero Dios que eres infinito Dios que eres Dios de misericordia Dios manda y sabiduría que inteligencia que ciencia que ciencia que Señor que comunidad puesto alegre Señor que me sonata Padre bendito bendito amado Padre donde están dos o tres congregados en mi nombre yo estoy en medio de vosotros Señor ay Señor mi papito Dios bendito amado Padre papito Dios que Dios de amor que mandame que cuchiche que Dios que angue Señor para que haya entendido Señor solamente Señor mandame y me gusta que es 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 papito rogan papito para propósito que pactas que me capan y pactapangame Señor Dios mío a través de esta emisora conseja conseja pan papito señor tamaz a través de esta emisora amado Dios Paginene mi Señor que hay privilegio tacar aguas can guiño camamba señor señor pa voluntad esta mañana chile lugar ven que Rafael van y Mercedes cuida pan 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 que de dios cu chichipangue señor familia manda cacaro pimicam pero papito chai pimicapangue argentina lugar pijo y adiós ya uruguay lugar padre santo brasil lugar pita y adiós idio mac con tal vez idio man nish paca na entende chicho na rinchicho pero imisora ta uyan chimi pag to rigo ni mi señor nan y kat can y yo mas bien señor ta mi pag nina jupan ju dios cio bendito amado padre méxico lugar pita y dios familia castañeda familias canta familia huaman padre bendito cuidaz pacharipay estados unidos lugar padre bendito dios de la gloria texas miami y no y bayosh piju y taita diosia bendito amado padre señor mi y señor obra paella señor carri mar can gimme señor samunaya punja con pica y que espíritu taca tal lind sami caras anir can y mi señor caita mi señor ca rico chihup pang y mandami que planeta tierra pica más na contenente pipas señor que a través de que red sociales ca señor papal abrat ca aún hasta montaña con ap mi huyan a jup panga bendito amado padre será predicado este evangelio en el can mi señor jay con ata entend ispa mi señor samunaka pronto caipi ca entendi pan si amado dios bendito jesucristo obra pa y señor pa voluntad colombia lugar de dios bogotá lugar diferentes departamento departamento de antioquia departamento de meta casanare y sarabén arauca cuya diosia ca imbabura man chaya muspa señor ca y tabal man chaya muspa mas la comunidad ca y tabal man peste nicitapas ne chapan dicho señor tu cuya comunidad pi huyan a o que u con a pan señor pa makigo pichur apane de dios papito pa palabra manda señor ca ni can chine avipi nash kuri chuk pangi señor ca ipi mika pangi cada persona omika pangi ni can chica ojos carnal esta charim andam ni can chica señor taca nash kuk panchi pero su pun ya señor pa gloria pi señor pa voluntad pica ojos espirituales vanga señor ta nash 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 kuk pas nash pan mish señor pangi papito pangi dios señor che bavi kuku kuk jok joven nash kuk 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 lnh man pan kuk kuk lnh kuk lnh lnh kuk Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.